Cuando el amor llega así De esa manera uno no tiene la culpa Cayo de la sabana porque está viejo y cansado Por eso yo le pregunto otra vez Cuando el amor llega así De esa manera uno no se da ni cuenta Amor de compra y venta Amor que es el pasado, te pere, te pere Bamboleo, bambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bamboleo, bambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así No te importa mi dolor Te fuiste un día y me dejaste abandonada Y fue la causa que mi corazón se agradara No es lo mismo que ayer No es lo mismo que ayer Ese amor que yo te vi Por nadie más podría Bamboleo, 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 bamboleo Porque en mi vida yo la prefiero así Bamboleo, bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo, bamboleo Bamboleo, 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 bamboleo Cueva, ajá Para bailar y gozar Y esto es Rumba negra Ajá ¡Joderita! ¡Epa! ¡Gózalo! Así, así Así, 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 así Punta talón, punta talón Punta talón, punta talón ¡Ajá! ¡Oye, pero qué rito! ¡Se goza, se guarachea! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y seguimos! ¡Bamboleo! 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 ¡Ajá! ¡Le, le, le! ¡Porque mi vida y yo la prefiero vivir así! ¡Bamboleo! ¡Bamboleo! Lle, le, 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 le... ¡Bamboleo! 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 ¡Lle, le, le! ¡Porque mi vida y yo la prefiero así! Así mamá, suavecito mi amor, suavecito candela pura, candela pura Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir sin ti Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir sin ti Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero así Bamboleo, bamboleo Ay Dios mío, qué bonito, qué bonito cuando se está enamorando Pero yo creo que puedo vivir sin ti mi amor Vivir sin ti Eso, claro que sí